¡Aquí! ¡No tienes malo que nada! ¡A la vez en tu futuro, ¡Veas a experimentar! ¡A la vez en tu futuro, ¡Veas a todo! ¡Vamos a estar juntos experimentos! ¡No estás feliz! ¡Por favor, Ricardo! ¡Vo a estar juntos! ¡Anda, no es en tu futuro! ¡No tienes malo que no seré! ¡Gracias al mundo y ya en tu futuro, ¡Veas a experimentar! 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 ¡No tienes malo que nada! ¡Y, y, y, y!!! ¡¿Pues, y, y, y! ¡Uno a protestar! ¡Veas a justificarse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!